hola muy buena gente qué tal cómo están acá lejota y en el día de hoy estamos con el hongkai star rail y en el día de hoy vamos a empezar aunque sea lo que es esta misión de continuación de terraza caminos cielo de fulgor marcial bien parte dos muchachos el comienzo de lo que es esta misión se lo voy a dejar abajo en la descripción no sé es un lío muy grande porque lo digo en serio no me acordaba que hubiera actualización o sea no lo tenían presente y colgué completamente con el tema así que vamos a ver qué onda o sea fue como que muy random porque dije bueno a ver qué onda entro hago las diarias y me sale actualización eso es que acá está la muchacha esta nueva ahí atrás tomándose un café no sé y bueno se me actualizó dije qué onda qué pasa acá y me acordé dije a hoy en la actualización no puede ser y bueno acá estábamos sinceramente no estaba preparado para esto así que vamos a ver hasta dónde doy pero bueno suena un poco que es porque recién estamos empezando y generalmente yo suelo subir todo al comienzo así que nada vamos a ver qué onda y vamos a ver cuánto 3 porque no sé cuántas cosas trae más allá del personaje vi que hay 80 millones de personajes bueno acá está el shankin también ok justo está bueno bueno sabemos que ya en quien va a participar aparecemos nosotros compañeros contamos que nosotros no estábamos privado nuestra libertad nosotros no hemos terminado para después de los buenos y es muy gracioso porque siempre digo spoiler después de ser el spoiler pero nosotros no estábamos en la prisión atrapados ok nos salvaron hablar sobre lo que pasó bueno si esto lo sabemos igual lo que pasó en la última parte y acá yan king estaba haciendo estos muchachos que están los borisín básicamente camuflados y integrados de la sociedad todo como me acuerdo no me basta y justamente lo que les decía un poco casi no me muere lo que pasó y ok así es como por qué de la nada bueno también es verdad es verdad es que quien va a ser? este de marzo me sabe que cosa 7 de marzo recuerdan que tiene que ganar como un combate o una cosa rara lo que es el gozo como para cumplirle también a esta esta mira y acá está esta atrás que lo escucho todo la ha feliciado que es uno de los tantos personajes que van a poner en este banner hay cuatro banner solo es una locura o sea bien bien la verdad que creo que hacen bien además son todos buenos no tengo mucho a la memoria porque creo que estaba la cisne negro creo creo que estaba kafka también y no me acuerdo la última y no me acuerdo la última por qué esta no es el momento de una comida esto es demasiado para mí bueno eso no es suficiente para mí digan te llamé aquí para que puedas disfrutar la comida ¿por qué? ¿me? esto no es el momento de una comida y esto es demasiado para mí los bollos tiene o bueno me darías el momento de disfrutar una comida pero no de ti desde que encontraste a esos espios de Boris te has estado tan ocupada que no has comido nada no puedes derrotar a Hule en un estómago toma tu tiempo disfruta la comida y calma ah los sentimientos de Hule todavía no conocidos y incluso han tomado al Sr. Jaocho lo largo que esperamos lo más complicada la situación se convierte Jaocho siempre dijo que soy la persona más impaciente entre los Hule y no puedo discutir con eso así así no hay razón para ti ser más ansioso que yo he peleado contra los abominaciones por años y sé su suerte y suerte bien los Boricinos estaban claramente bien preparados para esta desgracia y ahora no sé qué onda yo voy a hacer con mis tiradas porque ya les digo que tengo asegurado tengo bastantes tiradas no sé veremos qué onda no sé si la fue viciado quizás debería buscar un personaje de estos para acompañar a a mi como se llama mi Alcheron así que es así que así que bueno bueno vamos a ver qué onda después de la fuga de presiones cadenados se la abrumación divina general hua yen, la comisión de skyfaring ha terminado sus preparaciones, ¿tienes alguna otra instrucción? representando el consenso entre el merlin's claw y la divina foresight voy a entrar como el comandante temporario de la silla de la divina foresight y observar las seis comisiones de la comisión en el lofú ¿qué es la situación en la prison de shackling? el hule hizo un saludo rápido y incluso se ve en las puertas como de ahora, los knights de cloud han reesternado sus caminos en el camino no tengo ni idea de lo que voy a vivir acá o sea, el último programa especial acá no lo vi, no les voy a mentir no tengo ni idea sé como con unas cosas muy puntuales como esto de los cuatro banners y demás no sé si, pero confundo que kian don heng están seguros hemos perdido contacto con uno de los messengers de la kian zho y ao qing el boris xin ha probablemente llevado a la hostig no te preocupes, el Fei Shao está la operación de la ropa hentera Bueno, recordemos que todo esto también era como para darle como una visibilidad hacia Yu, básicamente de que estaba todo bien y demás, por eso esta ceremonia y todo esto. Ok, somos 7 de marzo, estamos como en la visión del 7 de marzo ahora. Así que, Yun-li, ¿qué crees que deberíamos hacer? Bueno, creo que deberíamos declarar la ley de marzo y alocinar la fuerza de la gente para procurar a los prisioneros. Y, como para la danza de guerra, es mejor anunciar un desastre indefinido por ahora. Ok, ¿qué grupos? Primero, son los muchos viajeros que han venido todo el camino aquí para la danza de guerra. Si declaramos la ley de marzo ahora, es como declarar que la FU no es seguro. ¿Cómo crees que los extranjeros se reaccionaran? La segunda parte es la staff de las seis comisiones de Xiong'o de la FU. Han investido muchos recursos y poderes para organizar la danza de guerra. O sea, que vamos a tener que hacer todo a la vez, básicamente. Pero, por supuesto, no todo el mundo desagree con tu idea. ¿En serio? La mastermind de este incidente debería aportar tu opinión, seguramente. ¿Cuál es el escapeo en tu descubrimiento de Boros en Spies en Stargazer Navalla? Hmm. Un niño puede suponer que estos eventos fueron orchestrados. La FU es solo una pieza en el juego. La quien controla los piezas quiere que se extranja el caos y la suspición entre la gente en la FU. Si declaramos la ley marcial y posponemos la danza de guerra, se caerán en sus caos y instalar miedo a la gente, incluso antes de la FU realmente hacer nada. ¿Y entonces, ¿qué hacemos? Seguiremos a los prisioneros mientras manteniendo la orden en la ley de la FU. Actuar como si nada ha sucedido. O sea... ¿No ha sucedido nada? Yen Ching dijo que se asistir a los generales. ¡Mandale! Y ahora no está en el lugar para encontrarlo. Con el maestro de la FU, ¿cómo se supone actuar como si nada ha sucedido? Es por eso que llamé a los dos de ustedes aquí. ¿Tú eres que toman el barco de Shang-Kin como campeona? Ok, es básicamente lo que les decía. Lo que me imaginaba al principio. Mucha confianza no le tenés a tu aprendiz pareces a Chun-Li. Mi querido niño, los nomes de la Estral Express son renunciados a todo el cosmos. Es un honor tenerlos participación en la ceremonia. Además, Miss March es una discípula de la Little Cloud Night, Lieutenant. ¿Cómo se puede ser considerada como un outsider? No podemos tener problemas durante la danza de la guerra. Estoy confiando a ti, no solo con el honor del ring, pero también con la seguridad del Skysplitter. Y vamos a la perspectiva de Link ya. Ok. Bueno. Bien. Vamos a ver qué onda. Sí, seguramente. Perfecto. No, en la prisión de los encadenados. Ok. Llegamos acá. Ok. ¿Qué le pasa a la nariz? ¿Qué hace efecto del halo? La esta todavía no es jugable, o sea, bueno, sí es jugable porque me imagino que la jugaremos igual ahora, pero todavía no la podemos sacar como personaje ya obtenible, sino que es la segunda parte de lo que es la versión, digamos. Hule has escaped, and the Yao Qing envoy is being held hostage by the Borisin. His fate is unknown. This is a grave matter. Not only did the Merlin's Claw offer no reproach, she decided to go after Hule herself to prevent further calamity. I believe the Law Fu owes her something in return for her fervent determination. Hmm. How did the infiltrators learn about the location where Hule was held? And how did they time their plan just before the Yao Qing messengers were ready to escort him? Finding the answer to these questions shouldn't be too difficult. What truly matters is if we can gather the clues that lead us to the mastermind behind all of this. I understand, but I'm afraid it won't be an easy task. For a long time, this hidden force has been pursuing their own goals and undermining the security of the Law Fu. Backing down now will only encourage them to further endanger the peace here. The Ten Lord's Commission will support your decision with everything we have, General. I'm going to get out of here, because I didn't get out of any capture yet. And Ling Sha. I'll need both of you to accompany me on this challenging journey. Well, it's part of my responsibilities as the Kuldron Master. So, where would you like to start, General? Let's start with those Borisin disguised as Foxians. My people have already prepared the evidence. Ok. Bien, acá tenemos la esta. Ahí va. Bien. Eh, no podemos hablar con la Aña. Acá. According to Lieutenant Yen Ching's report, he stumbled upon a few suspicious foxians at Stargazer Navalya. After following them, he discovered that they were actually Borisin in disguise. Looking at him now, it's hard to imagine how he transformed into a foxian. My alchemists detected some... complex ingredients in his remains, which might explain how these Borisin were able to disguise themselves as foxians. simply put, foxians and Borisin share a common ancestry. Although they look completely different now, there isn't much genetic difference between them. This medicine allows Borisin to temporarily change their shape into that of foxians. So, in other words, if they stop taking the medicine, their true form will soon be revealed? The formula and technique seem oddly familiar. The disciples of Sanctus Medicus. Looks like the alchemy commission is involved once again. Oh, right. When I was sorting through the prescriptions they used, I came across one called Semblance Reversion Essence. It's designed to help those disciples suppress signs of their Mars-struck forms and maintain their normal appearance. When I compared it to the medicine found in the Borisin's body, they're one and the same. The medicinal properties and ingredients may differ, but the principle remains the same. Since ancient times, the Borisin have always sought to have more powerful bodies regarding the foxians as weaklings. Yet, in order to save their warhead, they were willing to disguise themselves as foxians. Their determination is quite remarkable. If these infiltrators rely on the medicine to maintain their disguise, then following this lead in our investigation seems prudent. Please follow me. Okay. A la hora sí, a donde? Here we are. According to the judge, this area is not yet under control. So we should proceed cautiously. I've captured the nature of the medicine in my sensor. Okay. By following the medicinal fumes, we should be able to retrace the steps of the disguised Borisin. Okay. I want to get rid of this effect of this man. Oh, I want to get the storm. let's get rid of this gear. Incredible strength! Ah. The attacker shattered this warden's bone with a single blow. No. Es una fuerza de la fuerza tan bruta no es algo que tiene que ser un ordenador que Boricin. Si me puedo ser tan búlida para preguntar, ¿es este Boricin realmente tan formidable? Yo he vivido un poco más tiempo y me engañé en un parque más de la batalla que tú, Míslinger. Para la Alianza, Boricin siempre ha sido los adversarios más que más. Con su fuerza, Hula se reunió varios pactos de Boricin, formando un gran ejército de abominaciones de abundancia. Siempre empujaron los ejércitos de la Alianza a través de peligrosas posiciones. Hace más de siete años atrás. Me seguí a mi mentor en una campaña contra los abominaciones. Y yo... personalmente lo escuché. Incluso con medicinas que supresaron el miedo causado por su lupitoxin, y a muchos de los ejércitos de la Alianza a la 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 Alianza a la de la Alianza a la de la Alianza. Y si es lo que es lo que pasa, ¿por qué no fue el truco en lugar de ser en la Alianza? ¿También? En el truco de Sienjo-Jumi, los jueguen los abominaciones de la Alianza a la alianza a las estrellas de la Alianza a los ejércitos de la Alianza a la Alianza a las estrellas. Elas digamos de la Alianza es sólo una facada... ...nómodo, no puede ser de la muerte, ¿no? ...pues no entiendo por qué la Alianza ha mantenido este tumor por tanto tiempo. Pero creo que lo entiendo. La gente de la Loflu conocida por sus amigas. Incluso cuando enfrentaron el tumor maligno dentro de la Comisión Alchimia, no pudieron traerse a ellos para que se descanse. Sin embargo, han exiliado el curador, quien intentó resolver el problema para... Me entiendo si mantienes grudas contra mí, señora Lingshaw. Me pregunto por el resurgimiento de los discípulos de Sanctus Medicus. Soy solo un healer. No estoy familiar con el pasado. Lo apreciaría si pudiera me enlighten. Bien. Déjame decirte más sobre esto. Vamos. Hay un Borisin de estos. La verdad es que no quiero pelear. Vamos a avanzar sin más. No me van a hacer pelear. A ver. La verdad es que no quiero pelear. A ver. Quiero ir a revisar el este. Ahí va. ¿Eso este Cloud Night también tomó medición? ¿Qué? No. Este es Borisin en desgracia. Algarra mató a la vez que podamos regresar a su forma original. Ok. Todos estos Borisin están vestidos en artes oficiales. Además de la Cloud Night, también hubo dos Borisin diseñados como miembros de la Comisión de Skyfair y la Comisión de Artesanía. La Comisión de Artesanía. Hmm. Quien que les ofrece identidades oficiales. Tiene que tener poder. Tiene que ir acá, ¿no? Ok. La zona. No. Va. En general no exploré casi nada en Starlight. Un montón de cosas. O sea. En el Genshin acá, ven. Todo. Ya hicimos todo en Earthland. Y acá. Hace buen rato que no avanzamos. Va. No es que no avanzamos. Como que dijo. Como para después ha sido bueno. Me parece que igualmente tengo. Eh. Hades. Así que. Medio como que bueno. Después era. Y en ese después. Pasan cosas. Digamos. Од greatly agradecido. Si. Ah. No. 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 Es decir. No. 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 O año. No. No. Haciendo una criatura que no puede ser matado a una estrella sería una forma de eliminar a continuamente. Los Foxianos no se acuerdan de eso. Exactamente. Las atrocidades que cometieron por Huley fueron más más masacras. Durante muchas guerras hicimos todo esfuerzo para eliminar Boricin. Pero Huley, con su misteriosa fuente, volvió a muchos Foxianos a sus pones. Así que Boricin se volvió a volver. Ok. Seguirá a este hermoso feroz bajo la jurisdicción de Sienjo-Laflu, como honor, supongo. Parece que tienes una gran entendimiento de este arraigamiento, Miss Linshaw. No vale. Permítame explicarlo para ti. Vamos a ver si no se iba a decir ahora. Pero aguanta, hijo. No aguanta más. Es Giswan. A ver. Vamos a bajar acá. Estoy rompiendo todo esto. Imagino que en un momento tenemos que pelear. Si estas curadoras no tendríamos daño. Ahora pensándolo, ¿no? Digo. ¿Y acá? A ver. ¿Y acá? A ver. No. 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 no da igual si es curador y tenemos esa cosa no sé no hay los cosas ya que estamos acá me voy a poner el escudo ulti y acá bueno que se simule mismo acá se puede simular esto y suelta como unas cosas que hacen daño ok Nunca hay agua de Oblivion ¡Pues lo que dice! ¡Todo se derrotará por el viento! ¡Sí! Todo en este mundo... Todo en este mundo... ... está llorando. ¿Qué dicen las cosas? Es la de los perfumes, ¿no? O nada que ver. No sé. ¡Que se va a volver por Oblivion! ¡Shh! ¡Bust! Ok, ganamos. Mirenlo ahora. ¿Estás sugeriendo que hay gente que intenta entender los secretos y los usarlos para sus propios propios? Bueno, entiendo. He oído que los Foxianos en el Yauching compartan una línea de sangre con Boricin. Y, como los Boricin, algunos de los Foxianos... ...Marshal Blay, es un hombre que no es diferente de lo que Boricin... Exactamente. Ok. Ok. ¿Por qué Boricin puede controlar el poder de Moon Rage? ¿Nos Foxianos se libera de esta cura? Cada cuestionador tenía buenas intenciones. Pero la camino a la Catastrofe está con buenas intenciones. Para los Foxianos de la Yauching, Hu Le fue no solo el líder de la Boricin, sino también un monstruo que podría ser el sujeto de mucha investigación. Hu Le se convirtió en una hermosa que corrupa la mente de la gente sin saber. Por eso el Marshal decidió imprimir Hu Le y la Fu. No fue una hermosa, sino más... una prensa. Porque de todas estas prensas en el nombre de buenas intenciones. Una tragedia sobre la Fu, que sirvió como prensa a las próximas generaciones. Ah, la sedición de imbibidor Lune. Ah. Con la presión de Hu Le y la Sienjo La Fu, el Marshal supuso las intenciones peligrosas de los Foxianos. Y le warnó a la Sienjo La Fu de reprimir de su error. Eso fue un intercambio necesario. La Sienjo La Fu de reprimir no solo sobre la Sienjo Natives. Solo cuando todas las tres razas, Foxianos, Vidiadora y Sienjo Natives, forman una alianza. Gracias por me inspirar. ¿Eso es por la misma razón por la que traje a mi mentor a la Sienjo Juming, solo que estén idiosos y permiten la resurrección de los discos de Sanctus Medicus? Diciste que no podía dejar que la Sienja malignada en la Comisión de Alchimía, pero en vez de exiled a la Sienja que intentó resolver el problema a la Sienjo Juming. ¿Para que tu le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Está creando llevar el conocimiento de los altos kiddos de sus fruncias vayas, si Birdses indios ver el pactet, personalizaciones, dirstem하면 de justos Sanctudios que el capitulo al Primero Ambrosial. Si vomiver la esfera. Ascum чистarte dentro del clan de su cán Y trajant todo lo spread del camino correcto. Pero solo como USA me presentó más antes, el camino a la Catastrofe siempre está denginas del parabo en verdad. Cuando es porque sin niveau, Los seis charioteos decidieron que la Comisión de Alquimia no habría más un maestro de caudón, hasta que tu llegas ahora. Si eso es el caso, te agradezco por proteger a mi mentor, por eliminar a ella, general. De acuerdo, te agradezco. 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 ¿Debería que te agradezco? Tu eloquencia es realmente impresionante. El divino foresight. No me dejarás nada de excusas para proteger a ti. Pero... Ok. Bueno, también. Es verdad. A fin de cuentas, ¿no? Y acá hay otro Borisin... Bueno. A ver... No sé si curará. La verdad que no tengo ni idea. O sea, como teníamos el escudo de aventurero, la verdad que hubo poca chance a recuperar vida y demás. Ok. Esto era lo de antes. Básicamente. Lo hemos visto. No se parece que hay que escapar a los prisioneros. ¿Cómo lo puedes decir? Estos soldados están completamente armados. Obviamente, no hubieron desesperadamente reunido en la batalla. El mensaje llamado Morza dijo que hay dos grupos de atacadores. Los otros atacadores, aparte de los Borisin, pueden esconder sus tracos. Creo que él estaba llamando a estas personas. Esconder sus tracos? Exactamente. Yo he trabajado con estos atacadores antes. Y ellos usaron la magia de Cloud Him para esconder su presencia. Sin embargo, sin cuidado, nadie puede detectarlos. Sin embargo, nadie puede detectarlos. Tú me aceleraste de ser cuidadosos de los Vidiadara elders' influencia dentro de la Comisión de Alchemy. ¿Puedo ser? ¿Qué está en tu mente, Ms. Lingshot? Bueno... Parece que alguien le enseñó a los atacadores con un mapa de la prisión de la prisión de la prisión. Y, considerando la participación de los Vidiadara en la prisión de la prisión, eso le da desesperación sobre su rol. Además, el hecho de que los Borisin necesitan medicina para descargarse a ellos, podría decir que todavía hay mulles dentro de la Comisión de Alchemy, ayudando a ellos cobertamente. Además, por la prisión de la prisión de los Vidiadara en la prisión de los Borisin, necesitaría a alguien con autoridad significativa. Y la presencia de asesinos, capaz de usar la magia de Cloud Him para esconderse, me refiere a mi preocupación sobre los preceptores. Pero ¿por qué los Vidiadara se acuerdan con Borisin y Aiden, quien se escapa? No. 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 No creo que los preceptores sean el verdadero maestro. Si no me equivoco, el que detrás de toda esta descarga es el Lord Ravager, quien explotó las maldades de los Vidiadara, y instigó a los discípulos de los Vidiadara, últimamente, llevando a la resurrección de la Resurrección de Ambrosio, Fentylia. Por favor, recuerden, General, que todo lo que he mencionado es una especulación. Necesitamos una evidencia concreta para una prueba pública. Si quieres interrogar a alguien dentro de los Vidiadara, necesitas una prueba irrefutable. Entonces, ¿cuál es tu plan? Voy a enviar una invitación a los preceptores. Una invitación? Los preceptores me invitaron a una reunión personal, desde mi llegada en Alainvu. Ahora, les enviaré las restricciones de estos soldados mara y el mapa de la ruta que encontré en la posibilidad de los prisioneros. Luego, les pediré a conocerme en el Vidiadara Scalegorje. Me gustaría escuchar sus explicaciones. Buena idea. Si yo pudiera tomar acción, podría alertar al verdadero maestro. Yo confío en que te manejaré esta cuestión, Mislingshot. Los asuntos internos de la Vidiadara deberían permanecer bajo su jurisdicción. Y no te preocupes si las cosas no van fácilmente. Cuando el wolf honga la relación de la vida, las verduras escenas van a la luz. Ok. Hablando de la operación del wolf honga, estoy realmente preocupada por el messenger que se ha llevado a la posibilidad. Hu Le estaba enfermo en la prisión de la escena por décadas. No sé si el messenger puede sobrevivir en los clavos de los wolf honga. Puede que la bendición de la ruta, mantenerlo seguro. No me imagino que lo cambiamos de perspectiva, ¿no? ¡Mira! Justo vamos al GeoQ. Bueno, este era el que nombraba justamente. Este muchacho. Hey. A ver... Como dije, soy un healer. Pero mi arte de healer requiere las artes culinarias de ser realmente efectivas. La magia de mi caudón es su capacidad de hacer todos los tipos de medicinas en alimentos que los pacientes pueden comer. Cuando se mezclan y cocinan juntos, cualquier tipo de herba medicinal o ingrediente se convierte en una delicada delicada. ¿Delicada? ¿Pero no es eso solo un sabor que superposa a los otros? Bueno, tienes un punto. Déjame preguntarte esto. Si hay un niño fucuido que no comienza a comer los peperes gritos, ¿cuál es la mejor manera de hacerle comarlos? Disimularlos. Tienes bastante el sentido de humor. He oído que vos, Boricin, has perdido muchos de vosotros durante el proceso de modificación. Así que no puedes sentir el sabor salado de la zona y la carne. Solo la salidad de la sangre y la carne. Es un maldito que no tengo los peperes gritos ahora mismo. Sin embargo, yo los haría feliz en tu boca y te cocinar en una cocina. No. 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 Nosotros nos ayudamos a usar cada truco en el libro. Y ella te lo mejoró, Moktalk. La verdad es solo una excusa patética para los muertos y desechados. Desde que nuestro gran pack se despejó, ¿Quién te dijo que yo estaba vivo? ¿Y quién te envió aquí? En nuestras horas oscuras. Es un profeta de la maestra de la inmortalidad. Sí. Nuestra Mungus, quien nos enseñó el camino. Sua guioneta nos llevó a la esperanza. Este profeta, Mungus, ¿Qué quiere? La Mungus. El profeta hizo esta proclamación. Los Boricens han sido divididos por mucho tiempo. Y solo tu retorno puede unirte todos los packs, nos restaurando a nuestra antigua gloria. Esa es cuando aprendimos que aún estés vivos. Debería haber sido una manifestación de la maestra de la inmortalidad. Y el profeta nos dijo que el Faxian general de Yao Ching te llevaría a su barca durante la guerra de la Fú. Y que sería nuestra mejor oportunidad de infiltrar y liberar de tu prisión. Y justo como ella dijo, ¡Hemos lo hicimos! ¡No, no, no! Esa así llamada profeta lechó a todos de ti. Pero su propiedad viene de verdad. Nuestro guerrero está aquí, con... Once the news about the prison break spreads, the cloud nights will close all the ports. You may think you've escaped the prison, but you're just trapped in another cage, you know the law of Fu. Bah, no sé. Porque al final no terminaron cerrando como que dijimos que... calladito y busquemos, básicamente. I assure you that our starskips will soon arrive. Right now, everyone in the law of Fu is distracted by the stupid war dance. So this will be the perfect chance to escape. Once you've returned to your territory, the revenge against the Sienjo ships will be within reach. Perfect chance to return to my weakened shattered pack at the mercy of a ridiculous false prophet. And become a mere puppet in her clutches. Her plan is full of flaws. The only paths she has prepared for you are escape and death. Listen up. A wolf never allows itself to become prey. From now on, you'll follow my orders. Since you are so confident that the cloud nights will close the ports, Jaochou. I'm now giving you a chance to go and see it for yourself. Go to the ports. Come back. And tell me what you saw. Okay. Wait. What did you just say? But my lord. Would an alpha wolf ever listen to a cub mock talk? No. I've never heard anything like that. I... I wasn't trying to defy your will. I will always unquestioningly follow your orders. I'm offering you a once-in-a-lifetime opportunity. Don't you want to run away, Jaochou? Hm. You will come back. Because foxians like you always obediently return to their masters. No matter how far they run away. Um... Okay. Well. The hours are in danger. Water! I need some... What the heck was I thinking? Let me take a look. Are you a healer? Although Hule and his followers can currently hide in the city. I don't fully understand Lord Hule's intentions. You know why I'm letting you go. Head to the poor to report back. Okay. I'm going to do many things. I can't believe he actually let me go. What game is he playing? Perhaps I can try to warn the Cloud Knights. No. Perhaps I can just escape. Just as I suspected. He's testing me. The Cloud Knights must have been aware of the situation inside the Shackling prison for some time. Will General Fei Shao personally lead a squad to capture Hule? For now... I'll do as he asked. Okay. Okay. Yeah. Okay. There we go. Good quality. Good price. Travel free Tartare High end bars. The best choice for Galactic Commerce. ¿Quién te gustaría viajar mi Starrskiff? Bueno, mi pequeño Starrskiff no puede accommodar tanto. Pero tengo una mayor que llegará a menos de 15 minutos, si necesitas. Entonces, ¿dónde quieres ir? Necesitamos rápidamente, donde vamos. La danza de guerra está empezando, la Comisión de Starrskiff está priorizando a los Starrskiffs que llegan a la Skysplitter. ¿Clarar las puertas? ¿Por qué harían eso? Una vida que vivió en la vida nunca irá. Ok. Vale. A ver este muchacho. No hay uno de estos que me está mirando. Eh, estoy desgraciado, pero la Comisión de Starrskiff está actualmente cerrada. Todos los oficios y los oficiales han sido reasignados para asistir en la danza de guerra. Hey, aunque estemos cortos en el momento, si hay algo que puedo hacer para ayudar, por favor. Ok. Vale. Está acá. Hola. Acabaste que te has estado mirando por un tiempo. ¿Te necesitas mi ayuda? Entendido. vale está viendo como esto es corte como viste cuando ibas al ciber a verlo, bueno está así la que jugó básicamente bueno a ver capitán del transbordor sospechoso no No, no en todo. En lugar, la Comisión de Vuelta está cerrando rúas para prioritarizar las escuelas que se acercan a la Vuelta. Esto nos hace más notificantes cuando intentamos escapar. Las puertas no fueron cerradas. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. El desplazamiento no ayudará. Es hora de confrontar a Hulé y ver a qué Trixie está ahí. Espera, ¿le puedo decir a este tipo? Bueno, mi líp... Necesitamos correr, donde... ¿Qué? ¿Estás broma? Ok, no lo puedo decir. Se le dio esto a cada uno. Ok. ¿Estás de vuelta, Joucho? Estabas mirándome cerca, ¿verdad? Y si buscara ayuda de cualquier persona, tus personas les matarían. ¿Eso es tu plan, Hulé? Oh, exactamente como dijiste. Entonces... ¿Has cerrado los puertos de Cloud Night? No quieren publicizar mi escape. Lo entiendo. No es una sorpresa. Porque el miedo es más peligroso que los puertos y los puertos. Especialmente durante un momento festivo como la danza de la guerra. Lo que se ve aquí no es un grupo de fugitivos. Pero, más o menos, un paquete de lujos en el flujo. Mis cobs son pobres. Preparados a cenar en la carne y la sangre. Tu espada calma. Tu espada calma será pronto se romper. Puedo romperlo y expulsar tus paredes patéticas en cualquier momento. No hay escape de mí, Joucho. Puedo escapar, sinceramente. Claro. Puedes probar tu ganas y creer que tus puertos te salvarán. Pero recuerda... No eres el único hóstico en esta ciudad. Si intentas algo divertido. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Porque de ti. Ahora... Vamos a hablar de la foxy en general que te sirves. Mokhtok dice que ella está aquí para mí. Lo que significa que ella estará curando a mí misma. Antes de empezar, necesito saber mi oponente. Puedes recorrer y jugar muy duro. O puedes cooperar y salvarnos un tiempo, Healer. A... Seguro. En menos te intentas llamar a la escena con un salto. Bien. Te diré lo que quieres saber de ella. Hehehehe... ¿Qué hace que crees que tú estás en posición de negociar conmigo? Puedes torturarme hasta que me hablo, o... Vamos a salvarnos ambos un tiempo, Warhead. Aquí es la pregunta que me ha preocupado. ¿Cómo has logrado sobrevivir y endurecimientos de tortura? Borisson no debería vivir así, o tener capacidades de regeneración. Entonces, ¿es eso por qué el Shenzhou-Yao-Qing quería llevarme al camino? ¿Qué? ¿Qué? Ah, todavía me recuerdo. En los años de la cintura de mi, los Foxes vinieron y vinieron. Se han extrañado mi sangre en Mero, intentando encargar el misterio de la Mónera. Sinceramente, no han acabado de descubrir el secreto. Así que, han resorado a las más brutales asesinaciones que pudieran imaginar. Algunos buscan el poder para destruir sus enemigos, mientras otros buscan el poder para convertir sus enemigos. ¿Quién eres tú, Xiaoqiu? Ah, entiendo. Entiendo. Tú eres el más pitido de ellos todos, el Healer de los Yaqí. Tú buscas el poder para compartirlo con otros, y hacer lo bueno. Bueno, entonces, déjame decirles la respuesta que buscas. En nuestras legendas antiguas, Duran, el ancestro del Borzin, estaba desatisado con su vida limitada y poder. Él esperaba a dominar los cielos, ser el maestro de todas las estrellas. Para alcanzar su objetivo, él sacrificó las vidas de muchísimos Borzin y Foxes, los desatis, los desatis en la lluvia, encendido por el maestro de la inmortalidad. A través de una forma de sorcería genética, el agua dio a la vida. Duran ascibió la cama de la cama de la cama de la cama, y obtenió lo que deseaba. Un corazón, en forma de una lluvia roja. Él abrió su espalda y cambió su corazón originalmente con esta lluvia. Lleva todo lo que quieras, pero solo sé la verdad detrás de todas las palabras. Este corazón de la lluvia, en el cuerpo de cada generación de Borzin y Warhead. En el ritual que decidió el nuevo Warhead, el sucesor abrió la espalda de la lluvia, y consuma el corazón divino, y consumiendo el corazón. y consumiendo el corazón. El desatis esencial de la vida, que nos permitió endurecer y crecer. El desatis esencial de todos los que consumimos, que nos permitió ser más fuerte y más fuerte. El desatis esencial de la lluvia, que nos permitió ser más fuerte. El desatis esencial de la lluvia, pero ahora, este corazón se cae de nuevo. Bien. Hmm. Bien. Ahora es tu turno para decirme todo, sobre la lluvia de Merlin. Jocho, te encontré. Mira. Y volvemos a nuestra perspectiva, muchachos. Ok. Haciendo muchas cosas. El juego. Desde que implementaron estas cosas de perspectivas, que a mi me encanta, eh. Hay algo más cosas en general. Pero, si lo entiendo correctamente, ya tienes inteligencia sobre Boricin? Es cierto. Mi gente está ocupada colectando claves ahora. ¿Cuál es la situación, Mwadza? General, antes de que perdamos contacto con Jocho, he tomé un señal de su abacus. No va a durar mucho antes de que localizamos sus propias. Si es el caso, ¿no deberíamos ir de ahí y unir a las fuerzas para eliminar a Boricin? ¿Por qué regresamos a Stargazer Nivali? Parece que tu general ha enseñado solo a enseñar a ti y no la arte de la escena. Hay un viejo decir entre los Boricin, y en el bosque, el escenario puede ser fácil el escenario. Si nos llamamos los escenarios ahora, los escenarios a los escenarios harán solo nos convertirnos a la escena. los escenarios a la escena a la escena a la escena a la escena que puede ser fácilmente la escena en números no significa nada cuando enfrentamos ese monstruo. Un viejo que no ha probado la sangre en siete décadas está ahora en las calles de lafú justo antes de la guerra. Esto es lo que hace la situación trechera y impredible. para él las vidas de personas normales son sólo carne preparada a ser devolvido en cualquier momento. Exactamente. Por eso tenemos que lograr en nuestro primer golpe o la situación va a spiralar sin control. ¿Has escuchado de esta tactica militar, ¿verdad? Cuando se acuerda a tu enemigo deja un lado abierto para que salgan. Un escenario debe ser bien preparado. ¿Qué haríamos hacer de la cárcel? En este caso ¿qué necesitamos? Un escenario para que salgan. de lafú. Boricin que descubrimos en el escenario en los escenarios de la acción. En el siguiente movimiento y los sacamos. Empezamos a los escenarios y en el escenario a los escenarios. Bien. Tenemos nuevamente nuestro equipo el reto carmesivo. Volvemos a nuestra perspectiva. A ver, digamos, para acá. No. Hasta luego. Acá. No. 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 Stargazer Navalya está en el descanso ahora? Hey, tranquila. Hay solo unos turistas perdidos. Bueno. Pero, Stargazer Navalya es el puerto de navegador de Cien Jolafú. Si la Comisión de Skyfaring llamara por un descanso, deberían haber documentos oficiales para demostrarlo, ¿verdad? ¿Documensos oficiales? Claro que hay. Los Cloud Knights están conscientes de que algunas personas han infiltrado este puerto. Pero que acá lo tenemos, ¿no? Eso hace un sentido perfecto. Entonces, ¿estás ahora investigando el Borisin? Sí. Hemos recibido órdenes de los más altos, así que hemos bloqueado esta área para evitar cualquier interferencia con nuestra inspección. ¡Hey! ¿Tienes ahí? Por favor, refraigáis de caminar alrededor de Stargazer Navalya si no eres... Oh, eres tú, Lieutenant Yanching. ¿No ofiendes siempre? ¡No, no con menos! De hecho, estoy aquí para Space abordar un préal señorneo. Un préal señor… Es un problema... ...es un plan de envío para la línea asumente. Es lustoso. Yo pensé que todas las escuelas de las escuelas de la guerra antes han sido preparadas. Lo siento, pero necesito enfocarse en mi trabajo ahora mismo. Si tienes alguna pregunta, podemos discutirlos después. Parece que tienes que mantener un cuidado en el escuelas de la escuelas. ¿Tienes visto algo que no es? No, todo es normal en el barco. No hay nada de lo normal. ¿Esto no es un lugar para un lujo de la escuelas de la escuelas de la escuelas, es que? Bueno, este lugar ofrece una gran vista. ¿Estas aquí para mantener un cuidado en el escuelas de la escuelas? Sí. Ok. 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 Bueno. Bueno. Bueno, muchachos. Bueno. 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 digamos . Bueno. 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 it me preguntó que no viene de vuelta, tiene que proteger el telescopio de TELÉSCOPE Es la esta, ¿no? El general te pregunta para salvar a ese niño, la chica peleó desesperadamente solo para traernos todos aquí a la vida o nada que verlo Nunca he visto un estilo de lucha tan brutal Su cuerpo... es como si fuera abierta abierta Justo... como... ¿Qué? Su presión de sangre está bajando ¿Me escuchas, Xiaocho? ¡Claro y claro! Me traje un poco de tumblr ¡Nos tenemos que comenzar la operación ahora mismo! ¡Yo... ¡Yo traeré la vuelta! ¿Es eso por qué eres tan determinada para aprender mis secretos? ¿Me escuchas, Xiaocho? ¡Yo sí! ¡Claro y claro! Así que ella te salvó a todos en esa gran batalla en la Xianzhou-Fenghu tres décadas Pero a tu sorpresa... ¡Claro y claro! 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 Explicó el poder, la determinación y la crueldad en la batalla. Parece que todo es debido a su sangre de la boricina. Y ella usó el regalo de su sangre para destruir la boricina. ¡Jajajajaja! La rancidad de la luna es una bendición para los lunes y una cursa para los foxes. Para Borisin, tener sus cuerpos separados por la rancidad de la rancidad de la luna es una esposa. Es la maravilla última. Pero para vos foxes con las capacidades de regeneración malas. ¿Cómo? Es que no entiendo esto, o sea, si no se pueden regenerar, o sea, ¿cómo que distraerse su cuerpo? Ese es el tema, ¿no? Que me deja chileando, digamos. No puedo ayudar a la expansión. No puedo ayudar a la expansión. ¿Quién está? ¿Sabes lo más triste de ser un healer? Todo este tiempo, he dedicado mi vida a traer a los que han sacrificado sus vidas. A monstruos como tú. Pero, una vez más, ellos se acercaron a la batalla. Y luego escuché de sus muertos. Ellos murieron bajo tus pies. En tus... ...jaws. Como un maldito idiota. ... 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 Los procedimientos necesarios para ti, señora. El 7 de marzo. Por favor, seguid este camino. La sala de contesta está en frente. Gracias, señora Chiquay. Ven, veamos un vistazo en la sala de contesta. Así que... Esta es la sala de contesta. Hay tantas personas. Marche. Antes de la danza de contesta. Permítame darte una lección más. Mi padre siempre me dijo. Que una arma mimica a su maestro. Eso significa que una arma de una persona. Se reflejará sus hábitos y personalidad. Me has visto que me wieldan metal, ¿verdad? Dime. ¿Qué observaste de eso? Además, Tlayuel es muy poderoso. No. 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 Dein. ¿Si?, ¿por qué me diríasalo tu maldices? Eso es la única manera de asegurarnos que tengamos una pelea aduana, ¿no? No quiero verte verte ch26 alien contra alguien, después de急. Ahora es una oportunidad perfecta de aprender cómo evaluar a tus enemigos. Vamos a usar a las personas aquí en la sala de contesta para practicar. Si conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, vas a perder 100 batallas. Sabes a ti mismo y a tu enemigo. Vamos a ver. ¿Quién debería preguntar primero? ¿Qué es eso de fondo? Es un muchacho. Justo acá. Adelante, adelante, chico. Ok. También. Hola, chica. ¿Estás aquí para participar en el desafío del ringmaster? Es cierto. Soy el marx 7 que habíamos hablado. ¿Qué? ¿Tienes el marx 7? No te preocupes. Soy un maestro de swordmaster que solo ha practicado la arte de swordplay por medio de un mes. Completamente desilusionado va a estar este tipo. El marx 7. Estando antes de ti es un cláusano. Que practicé swordmanship por más 200 años. Lo llegamos a ganar en 2 segundos y esto va a ser sobre. Sí. Sí. Se puede decir. La gana, la poltera. Como pueden ver. Soy el jornalista. Y confiado con entrevistas con entrevistas en el sitio. Veo que la comisión del cielo se ha salido muy fuerte como el host. Interesante. Es cierto. Es cierto. Hay gente que no me conoce. Primero. La pregunta que está en mente de todos. Lieutenant Yanching no está apareciendo en la danza de guerra de hoy. Esto es solo gosip de fuentes inolvidables. No sé si era para hacer lo mismo. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No conozco a nadie. No. No. La verdad que no. No sé si era el video. Hablo del saco un montón de capturas. Dena. No sé. Lo hizoar. No sé si era solo. Lo hizoé. Lo hizo No entiendes lo que está pasando, Miss March 7 y Miss Yun Lee No estoy en realidad no contestante Solo estoy aquí como un guarda de seguridad No hay nada de lo normal Creo que podrías decir que son todos los lindos y los lindos No hay una pausa ¿Lo entiendes? Los lindos son como los lindos Es una frase divertida No lo entendí, yo lo entendí Él en realidad explica su choc Claro Ok Hay todavía muchos invitados que llegan aquí Por favor, fíjate ¿Entendido? Ok, ok Esta ronda de la danza se va a empezar ¿Estás sentiendo bien, March? ¿Estás sentiendo bien, March? ¿Yo? Uhhh, amigo Lo... 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 Es que tenemos la comparación de que tuvimos el torneo este también del Genshin en Natland Y llega este ahora Qué locura Fuerte el... 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 El dozz La verdad Es que no me importan El seinles El nés es más nuevo No se No se Porque hay una cosa así No tiene mucho sentido Me parece a mí. Ok. Ok, pero creo que no hay nadie más. O sí. Puedo descansar ahí. Hay gente de esta. Otro ánimo caballero. No sé. Hay algo. Investigarlo. ¿Lo ves? Bueno. Vamos. No hay mucho que hacer acá. Creo. Claro. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos a la arena entonces. Ahora sí. Ok. Vamos a por ello. A ver. Estamos. Wow. Qué locura. Esta sería como la nueva zona básicamente. A ver. Un montón de puntos. Esta es la nave. Esta. Esta. Esta muy bueno. Este lugar. ¿Qué? Cuando pienso sobre la misión que me dio Huyen, mi corazón comienza a correr como locura. ¿Qué hago, Máster Yunli? Es cuando se despega de la velocidad que necesitamos preocuparnos. Solo tomate la atmósfera y preparate. Tengo que ir por un momento y hacer algunas inspecciones alrededor del barco. Esto también fue parte de las ordenes de mi papá. Me sorprende cómo está el Máster Yen Ching ahí. Hey, enfocas. ¿Qué onda? ¿Esto será capaz de un evento? No sé. Capaz, como el otro. ¿Qué? General, aportes. Los equipos están en posición. Y la Comisión de Skyfaringa ha tomado control de las lanes de Estar Skiff. Activate todos los cranes y escane a todos los que vienen en y de la puerta. Recuerda vigilante en todos los momentos. Ningún los movimientos suspicios deben ser supresos tan rápido como posible antes de la situación salir de la mano. Sí, General. ¡Vamos! 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 estará bien. Los Cláudas, busquen el objetivo. Todos ustedes, salen de mi camino. Espera, no vas a ir más cerca. General, te falleció. Ese chocón me dejó aquí como... No vas a ir. Una declaración de la guerra. Es verdad. He estado deteniendo la obligación de romper su boca todo este tiempo. Bueno, el señor Huley nos ordenó a quedarnos aquí. Solo para ver. Si tú, el gran Claw Merlin, el enemigo mortal del Boricin, se puede acompañarlo en un pequeño... ...hunting game. Hunting no es un juego. Es una batalla de vida y muerte. ¿Estás listo para tu muerte, abominación? Ok. Vamos a pelear. Aventurino momento. ¡Chako! ¡Despite la libertad! ¡Aventurino momento! ¡Señorada, hermano! ¡¡Suscríbete! ¡Se hace un buen amigo! ¡Tramedi... ¡Muy bien! es el de verdad, pensé que iba a ser como un clon va a pasar algo así pero no xenzhou lofu what did you just say impossible even if there is still undercover boris and that we haven't sniffed out hule can't have more than a few dozen people he has an ace up his sleeve hule's body holds a plague mark passed down through generations of boris and i've seen him convert a foxy into a boris and wolf trooper with my own eyes this is hule's declaration of war his blood it can cause foxians to rapidly transform and lose their minds he has passed his blood to his minions and is planning to spread it across the law fu and stir up panic he wants to encircle us like a zombification basically no está transformando a boris this beast is truly unpredictable contact the sky fairing commission and the cloud knights right away have them enforce a traffic ban and order all foxians to remain indoors until further notice the moment you see your enemies declaration of war it means that they have already begun to take action but if hule succeeds in getting this panic to spread do you remember what i told you before hunting is about thinking the same way as your prey not just mindlessly chasing after them what hule wants is to see everyone on the lawfu descend into panic he wants to see us lose our minds and waste our limited manpower scouring every inch of the lawfu for signs of an attack until we exhaust ourselves it's like that party game that the people of the yaoching love to play they hide an object under one of several bowls then move the bowls around and have you guess which one the object is underneath the way i see it this is all nothing more than misdirection no matter what hule does there is one truth that cannot be changed he is trapped aboard the sien joe lawfu the only way for him to escape is to find a ship right now the only ship he'd be able to see is the sky splitter in his eyes that ship is full of countless hostages that would be the best place for him to go so that will also be our final uh uh but if we're wrong about this if he goes somewhere else or if he does as he said he would and his minions infect the foxians everywhere with wolf blood what do we do then are we just supposed to abandon those less likely locations this is another lesson that you must learn outside of sword play when your options and making a decision there are always questions that we will ask ourselves but never be able to answer or not? to think of the way we might destroy any hesitation we are holding on once we make a decision it is the one who knows that he has to face who has a longer the most strong and knows that he will go there or who don't go there, we have there are a chance that we will make the wrong way and if we are going to make the wrong place, there is a chance that we will make the wrong place There is a chance that we will have to mitigate our enemies' movements correctly, un llamadito a que se llueve un mirá pasó esto llegan las fuerzas antilobos y no no con la seguridad del escuadrador. Yo era originalmente para participar en el torneo, así que ahora es justo que me vuelva a la escuadrador. Si Hule viene a atacar el escuadrador. Lieutenant Yanqing, necesito que te mantenga ahí hasta que pueda llegar. Por favor, asegúrate, General. Si se lo hagan a la pie en el escuadrador, yo, Yanqing, lleno en la mano en mis manos que... Ok. Los Ángeles, los Boricin han decidido arroganmente nos desafiar en el territorio del Xenxiu. Ellos acercan que se lo lanzan un agua en las calles de la Xenxiu. Los civiles de la Xenxiu y muchos visitantes de fuera están en nuestra protección. Me preguntan, como los Ángeles, ¿nos permitirán los Boricin que lleguen a sus planos? ¡No! 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 Están cañando con criaturas de wolf. Están moviendo rápido. ¡Hazla de vuelta! ¡Eso estaré ahí de pronto! ¡Ah! ¡Corta guachín! ¡Hualay! A ver... Especial técnica... Cuando especial se la tiene... Ok. Es hablar enemigos. ¡Hazla de vuelta! ¡Vamos a comenzar! Recuerda, tú aún estás en la Lofo. ¡Para no ir demasiado mal! Ok. ¡Vamos a ver! Ehm... Entendido. Tengo un buen día. What? Y vuelven... pero... Pero... Eso es lo que tengo que hacer. Imagino que sí, ¿no? Imagino que será esto. Au... Vamos a ni jugar. Genial. Chistoso. Literalmente. Ni siquiera peleamos. Ok. Tenemos que venir a ver con la Yukon. Entendido. Tengo un buen día. Están cerrado los enemigos en el Estar Skiff. Pero parece que hay una batalla fuerte en la Sanctum y en la Arum Alley. Voy a preparar un Estar Skiff. No podemos permitir que la pelea se continúe. Ahora es una carrera contra el tiempo para parar este mal que Hule ha creado. Sé que que Chaocho siempre quiere saber mis derechos y no ser llevado, pero... ...está el momento para llevarlo a un final. Encontro con la Sanctum exaltante. Dicen que si se ve una luz en el cielo, todos los units se van a regresar. Inmediatamente. Madame Yukon, déjame tu bow. Ok. Bien. Tranquila. Tranquila. Mientras tanto. Nosotros acá, humildes con un bate. Y acá pasa esta cosa gigante. De la nada. Bien. Bien. Salamos la ciudad. La ciudad a dos puntos. Ay, ¿qué le pasa? Ok, volvemos a la nuestra. Ah, vale. Tranquila. Tranquila. Oh, qué mierda. Solo sabía que acabaría de esta manera. ... ... ... ... Es como esto. No se quedó en un solo sobreviviente para obtener intel. Uno de estos hombres debe haber conocido sobre Hu Lei y Chao Chou. Es que es serio, ¿sí? Es que es. Un restaurador como yo no es nada más que un insignificante brillante, quien está al lado del general. Pero Chao Chou es diferente. Sin su cuidado, el general no estaría aquí hoy. Espero que pueda usar esa lengua de su nombre para comprarse suficiente tiempo. Si puedes encontrar uno o dos de Borissin que aún no están muertos, déjame saber. No me importa cuantos sus ojos están cerrados. Siempre tengo una manera de cerrarlos abiertos y obtener la información que necesitamos. Ok. Este está muerto. Este está muerto. Este está muerto. Este está muerto. Ok. Voy a llamarlo mal que no. La quedó. Ahí está ahí. Qué es horrible. Y Dac ¿Quién se podría imaginar que la fuerza tan increíble se quedaría en las manos de una de la guerra de la guerra? Así decisiva Así... brutal Ella es más como un descendiente de Durán que nosotros que hemos caído a nuestro estado actual No es malo que la guerra de la guerra tiene sus ojos en ella Buen día No 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 La música de fondo No hay orgullo en tus sueños, Boricin Parece que Moktok obtuvo lo que deseó Hule, tu declaración de la guerra es terminada Desde ahora, no importa dónde vas, General Fai Shao te encontrará y enviará a la misma muerte como Moktok 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 Moctok Más 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 para la ruin ok y ahora que? se juntan todas las cosas perspectiva de Chun-Li ok el problema acá se empezó, no me voy a botar con el Shin-Kan este y muchas cosas estoy confiando a ti no solo con la honor de la reina pero también con la seguridad del Skysplitter es fácil de decir pero esta misión no parece tan simple la primera ronda del turnamen va a comenzar me pregunto como yan ching y otros están haciendo según el plan debería buscar a los soldados de Cloud Night en el Skysplitter y ver si han descubierto algo quizá debería tomar un momento y ver si se encuentran con March antes del turnamen March está en el Contestantes Lounge ahora me pregunto como sus preparaciones vienen con elidos marge Estar sola en este lounge, no puedo parar de pensar sobre todo. Quiero decir, no solo estamos tomando parte en la danza de guerra, pero tenemos una misión tan importante para llevarlo también. Marcha, calma. No te preocupes de tu misión. Tienes a mí también, ¿verdad? Sé que mi abuelo dijo que debes representar a Luafu como el maestro. Pero preguntarte. Tú eres el nombre de la expresión astral. Siempre has sido libre de venir y ir como quieras. ¿Por qué? Porque también quiero la danza de guerra. Para nosotros, el nombre es el nombre de nosotros, incluso si somos solo visitantes a todos los pasos, es aquí que conocí a mis dos maestros. Y me hicieron muchos amigos nuevos. Quiero que la danza de guerra no hay problemas. Por todo el mundo. Buena respuesta. El torneo va a comenzar, así que tengo que ir a llevar la misión que mi abuelo. Marcha, ¿Verdad? 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 Ok. Muy bien. Aunque... Hay una cosa que quiero confirmar con vos. No, 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 no. No, y de hecho... Conseguí un punto interesante. Pasaron muchas cosas muy sumidas ahora, pero... Digamos que... Perdimos un partido contra los primeros con dignidad. 3 a 2. Y empatamos con los cuartos. O sea, un puntito inteligente. O sea... Nos tocaron lo más difícil al comienzo. O sea... No sé. ¿Cómo que...? ¿Cómo que se me... What? ¿Qué decir? ¿Puedo decir? El stopJe... ¿Amén el contrato? ¿No querías que me llevaso? No necesidad. Tienes propósitos que tienes. Sir... Me dejaré lo que mismo. Ah, me asustaste y dije, what the fuck, ¿cómo que? A ver. ¿Y acá qué? ¿Y acá quién está? Uy, ya le comieron la espalda. Si no llegas, voy a destruir la espalda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. El tiempo está saliendo. Ah. 3, 2, 1. Espera un segundo. ¿Qué? ¿Ese es acá? ¿Pero leo? Es yo. Es solo una inspección rutina. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 a ver y acá no dieron nada no hay nadie vayan atrás de la caja ah ok no hay nadie hay mucho espacio para esconder sus cuerpos aquí aunque realmente esperaba que la danza de la guerra se va a pasar sin interrumpir y que estaba preocupada por ningún motivo ahora que estos chicos finalmente aparecen es un peso enorme en mi mente trajlo, chicas abominaciones bueno, vamos a pelear perfecto usamos a la Junly básicamente de Petron acá devolviendo la espada esta rienda es más grande que ella bomba molde chao no 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 ok perfecto evitamos pelear acá acá lo veo más complicado sincera venda sincera venda dale hijo pasa por favor chao chao abrite no no vamos vale chao hasta luego no 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 chistoso bueno seguimos abrite dale pero si estoy hola pero por qué se sierra man por qué se sierra del toque si estoy al lado es sin sentido mano bueno vamos a pelear está hecho para que peleen ok dimos mucha vuelta en la primera por eso evitamos la pelea para verlo no ah no 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 nada u not Claro que te vas a comer ahora, hija. Chao. Hasta luego. La hosta conocida por todo el cosmos, Mr. Albert. Él está aquí hoy como nuestro especial invitado. Vamos a invitar nuestro especial invitado, Mr. Albert, a la escena de la escena. Para formar la edad. Desde este momento, la escena de la escena se pertenece a mí. Y para ti, los espectadores, he preparado una lucha real para la muerte. Ahora, corra por la vida. Mi apolito, los espectadores que te esperabas no están aquí. Todos aquí, realmente, vienen a ver vos. Cloud Knights, prepare for battle. Xenjo swords, Cloud Knight boys! Xenjo swords, Cloud Knight boys! I see you are ready for me. Okay. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la puta que lo parió. Estamos dando un montón de vueltas. Para quién somos, a dónde vamos a ir. Oh! Si el show no se va a pasar, entonces dejalo ir. Ok. Pero lo que necesitamos es cambiar todos los espectadores y los contestantes a la barra con los soldados de la noche. Y el Splinter, que se vea arriba, va a ser la base de batalla de la última. Hmm... Pero ¿qué hacemos si un fule no está planeando atacar a la guerra? Entonces, solo tenemos que agarrar su atención a el Splinter. El Splinter, que se vea la Comisión de la Comisión de cerrar todas las transporte lanes y descargar la traficidad de Starskift. Entonces, cuando el tiempo viene, habrá solo un ship en el cielo y no tendrá razón no atacar. General Fei Xiao va a estar en charge de escarar los wolves y de que se quede de sus otros medios de escapees, hacerle pensar que este será su mejor camino. Dice que los Borisen ya tienen insiders en la Lufu, yo, voy a estar en charge de poner la presión en ellos, hacerle que ellos se concentrar solo en mantenerlos seguros. Muy bien. Entonces, me lo haré también que me descargo de mis sueños. Voy a ir con la Comisión de Skyfaring para guardar las puertas de jade y asegurar que las cosas no se spirale fuera de control. Sabiendo que el Eldor Hua Yan es parte de nuestra última línea de defensa es un gran confort. Esta lucha, va a hacer a Juli entender que los arros de lucha siempre serán un paso adelante de las abominaciones. Ok. Somos 7 de marzo, cuidado. Por favor. Ah, esa llave justo ahora. ¿Qué pasa? Parece que toda el barco empezó a bajar. Borisen debería haber infiltrado la Skysplitter debajo de la orden de General Huayán. Es hora de hacerse a la acción. Vale. pero claro no pasa nada no bueno tenemos que poner a chero pero poner pero en por qué como juego porque no sé pero puede aunque sea aventurino a acoso nada que es locura ahí va chistoso vamos a hacer algo antes que así ahora sí ahora sí ahora sí dale maestro la cheron hija yo estoy vamos cuidarla ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba preocupada sobre la seguridad del Splitter y sobre mi querido discípulo, por supuesto. Yanching, el wolf que estás hunt está standing above us en el bar dance ring en este barrio y el chino. ¿A mí? Yo no sé cuándo tengo estos jugadores. Me dan 10 puntos. Igual tengo los otros. Pasa que no los uso nunca. Pasa que son de combo. ¿Tené auriculares? ¿Sí? Muy cómodo, boludo. Espera, dejo. Soy tu discípula. O sea, se me ve en la franja esta que tiene los auriculares, seguro porque lo tengo todo el día usando. O sea, estoy en la cocina y tengo en los auriculares. Estoy haciendo la comida y tengo en los auriculares. Puedo estar ahí sentado, tranqui, acá, con los auriculares. No lo cures. Por eso uso todo esto, es más, puede que me quede sin batería. No es broma que puede ser el que me quede sin batería porque estoy de hoy, temprano. Muy bien. Bueno, vamos a ello. Llegó el momento. It's time. A ver, harina de casa de lobos. Uy, gigante el tipo. Muy bien. Muy bien. bueno porque le saca completamente toda la seriedad tenemos que jugar nosotros muchachos podríamos vamos a ver si se lo mueve jugamos a este muchacho y en volante la gestión de escudos calma 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 ok hay que tener escudo con tanta manta yo creo y ya les digo conociendo al engine impact ok yo sinceramente creo que esto va a ser solo como una parte y después vamos a venir con la esta y vamos a hacer la playa real si se puede decir así digámosle ayo ayo Voy a hacer la taca esta. Más, prefiero que la boca. Ching. Sí. Gestión de escudo. Vamos a soltar a esta muchacha. Bien. 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 Creo que no hace falta ya poner el boss a guardar algo, pero no. Debería decirlo. Vale, no sé. Veamos. Veamos. Va a tener el cursor en la carreta. Veamos. 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 El personaje. Veamos. ¡Pum! 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 ¡Ayuda! Otra journey begins Not waters of oblivion No dirty tricks Watch your head The dice have been cut Or maybe I'll take it off Why is my shell still not here Go board these cums ¿Qué es eso? Ok, ya cuida, cuida, cuida ¿Qué le dote si te demano? No, ya cuida, si le dote si el te dejo ¿Qué le dote si el te dejo? No se puede servir No, si el te dejo No hace mucho, otra vez vamos a volver Ah, acá está el coso, el ShaoQ Secrets are a weapon That a hunter Cannot live without Those that have no secrets Are no more than prey What you're saying is In your eyes I am no more than Prey that has exhausted all of its secrets And is simply awaiting its death Do you think you have some other escape route? Oh, ShaoQ I have already peeled back your disguises and defenses Layer by layer I know all the secrets that you and your general have buried so deep But you have told me all of your secrets to Warhead Oh, but you will never have a chance to use them You will be buried with them right here And though you are a fortunate one After all You will avoid having to see the tragic future that awaits your general I'm sure she understands her fate far better than you ever will One day on the battlefield She will be overpowered by her ever intensifying moon rage Not even your god I have heard of her You know what I must do You know what I must do Didn't you? Drink blood wine escucho que es un borsin custom de matar a los prisioneros y beber su sangre antes de la batalla ¿Verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, Jojo? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y lo que puedo hacer para ti? He oído que me salvó No necesitan irme Si eres un healer ¿Puedo curar mi movimiento? ¿Y si puedo? ¿Puedo solo irme y mirar mientras viajas para morir en la batalla? Escúchame, niño Tu condición no es suficienta para la batalla Ok, entonces, ¿puedes curar la guerra? ¿Qué estás hablando? Soy solo un curador. Todo lo que puedo hacer es... Así que todo lo que puedes hacer es curar a nosotros y dejarnos curar la guerra. ¡Qué arroganza, joven señora! Esta guerra ha sido duradera por miles de años y solo continúa. ¿Qué significas de curar la guerra? Los curadores trabajan a la sangre para salvar a la gente. Aunque siempre hay enfermedad y la muerte. Así que también vamos a seguir luchando. No puedo hablar por los muertos. Pero sé que General Yue Yu, como todos los guerreros que nunca han regresado de la batalla, no habrán muerto en vain. Ellos lucharon para que otros pudieran hacer la vida de casa. Estas actividades no son diferentes. ¡Jao Cho! ¡Esto es una orden! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zol!! de seno de veneno el loco de seno de veneno y el poesón ya está fluendo a través de mis ojos si el poesón más lejos conocido en este mundo es capaz de salvar vidas inocentes entonces también puede ser llamada una gran medicina yo voy a hacer lo mejor para curar con ustedes Fisheel yo mantiene la promedio a costa de la vida sincronica trae la victoria a la victoria ¿Quieres ser malo? Es más caliente Mi suerte... Es más caliente Pal de 2 Para, moción Bueno Escudo, gracias Listo, ganamos El personaje No, no Más No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos bien, pero por la duda! el poder de las nubes es en mi vida por la vida más por medio por la parte bien mira la Xing Liu era la Xing Liu, no? o nada que ver no era la Xing Liu? que bien teníamos que probar a meter al equipo nooooo por qué? que onda maestro? como va? acá con mi compa el meme acá lo más tranqui y que onda maestro? así que era la Xing Liu no sé por qué por eso me pareció más de 700 años han pasado y pensé que tendría una manera de sobrevivir hasta ahora pero en el final mis cuchas y cuchas eran demasiado lentos se sacó una foto con el malvito después de lo tarde no lo guardé no lo guardé no lo guardé no lo guardé para hacer el chiste perdón no lo guardé y feelings no lo guardé no lo guardé no lo guardé un handles no lo guardé Ah, lo tenemos que ejecutar Muchachas ¿Quieres aprender? I can teach ya, but I'll need some time to heal up first I hate to say it, but if you can teach me that move I'll maybe admit that you're just a tiny little bit stronger than me Right The hunt is finally over Thank you for holding out so long The Cloud Knights are withdrawing as we speak Lieutenant Yang Cheng, how are you holding up? General, is everything okay on the ground? Everything's fine We were able to suppress the Borson attacks When I sensed that Hule was not on the ground, I raced to get here as quickly as I could Who would have imagined that I would arrive late to the battlefield for the first time in my life? No Perhaps you young ones blades were just too fast for me I originally thought, in the best case scenario, you would team up and hold this beast back while protecting yourselves However, you joined forces and defeated Hule Ah, the youth are truly to be feared and respected Come on We need to lock up Hule once again before anything unexpected happens We have to cancel it We have to cancel it We have to cancel it We have to cancel it, but this was not unexpected I did Of course, the have to cancel it I feel like the floor is for your enemies The building might be… Looks like he's наших annoying ¿O no? Pareciera como que no, pero... A ver... ¿Puedo hacer esto sin Chunking? Podría haberlo utilizado igual, te digo, pero... Oh... Un pequeño juego de cunidad finalmente ha llegado a su clave. ¿Te has desmido? Cuando me desmido mi desmido, así lo hará el entire Sianzola. El crimen en mi cuerpo hará que este lugar brillar con la sangre. I will drive all the foxes to madness in their fear, craving slaughter without end. What now? They shall... This is the heart of the Boris and Warhead, a product of the Plague Mark. I'll leave the next part to you. I... don't understand. The Kim have allowed this thing to spread. I will do all within my power to consume this Crimson Moon. Once the situation changes, Lieutenant Yen Ching, you are to enforce the Cloud 19 military rules. Understood. Ah. Okay. General! Okay. Now, if it comes to the eye, it came, right? Die, Borisyn! What? We clearly don't have wolf ears. I will not allow any of you to leave the Skysplitter! Does she think we're her enemies? Okay. Who I just wanted to take down the General! Even at the cost of his own life! Snap out of it, General! Okay. Okay. Do you use a Shanky? No. Pude ser el mejor equipo? Pude que si. No estoy bajando nada de vida. Okay. He doesn't have to look for me. Buddy? Yes. To ihrem gore. Okay. No. ok o 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 qué locura, no? o o tranqui la cosa esta de la luna rara imagino no? o 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 ahora de la nada volvió esto what vamos a el expreso ok wow a ver muchas cosas la verdad muchas cosas e muy buena la misión muchísimas cinemáticas muchachos muchísimas pero muchísimas cinemáticas buenas locura tuvimos muchas peleas mucha acción mucho de todo bien bastante bueno gente me encantó la verdad que me encantó sinceramente no sé si voy a seguir porque fuera de joder lo voy a decir nuevamente no contar realmente con esto o sea no me acordaba que era la actualización sinceramente no 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 tengo el horario como para quedarme pero es que ciertamente me encantó la misión no es broma nada nada no sé es poco más que decir a ver es la primera cosa que hacemos de la versión así que qué sé yo de acá en adelante para lo que venga qué sé yo vamos a ver qué onda con esta 2.5 me parece que ya estoy muy perdido no sé así que la gente en todo caso sabrán que las cosas que hagamos las tendrán por el canal que no sé cuántas son no sé si te la haremos no sé que haremos la verdad primeras sensaciones de la muchacha esta está muy fuerte así que bueno ya veremos gente por acá este vídeo por acá esta misión así que nada será hasta la siguiente suscríbanse me ayudaría muchísimo veremos y ahora continuamos pero nada en todo caso saben que cualquier cosa que hagamos de lo que es este juego será hasta la siguiente muchas gracias por todo y ahora sí adiós